¿Por qué me miras así mientras me he visto sin ti? Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar Ya no te mojes los labios ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, ¿qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame Qué bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello, qué bello, bello Ay, qué bello Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar esa mentira usual que no me deja marchar Confiado te acercas a mí y bebo de tus manos en té Ay, eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, ¿qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame Ay, qué bello, qué bello Ay, qué bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí Qué bello son tus celos de hombre que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello, ay, qué bello Ay, mírate, qué bello eres tú Ay, qué bello Ay, mírate, qué bello Ay, mírate, qué bello Y agarrando viaje con la sonora dinamita y la morocha ¡Epa! Ay, mírate, qué bello Dicen que Pinotito, pero es un rojo A mi carrito, es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito en mi vida, le nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica, él me lleva a donde quiera Cuando consigo una chica, él me lleva a donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón Uh, Yucuta, no me digas, qué viejo tan afortunado Ay, chicos, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene secreto El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Para hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrerón Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Pip, pip, pip Es a cada ratico que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Es a cada ratico que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Cuando el viejo me toca, pip pip pip, siempre vivo pendiente Pip pip, cuando el viejo me toca, pip pip pip, ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí, me toca el pido Pip pip, ya me tiene amañada con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hacia un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Pip pip pip, es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pip pip pip, es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pip pip pip, siempre vivo pendiente Pip, pip, cuando el viejo me toca Pip, 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 siempre vivo pendiente Pip, pip, cuando el viejo me toca Pip, 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 ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pido, pip, pip, ya me tiene amañada con el pipí Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre en la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo 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 No me importa que murmuren Y que mi nombre censuren Por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua De la alta sociedad Este río desbordado Escándalo, es un escándalo No se puede controlar Y si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Vivo mi vida Soy como soy Escándalo, es un escándalo No hay quien me dare Por donde voy Escándalo, es un escándalo Intrusos Ahora me escuchan Lo que les voy a decir No me interesa Que me tomen por sorpresa Un alma libre Siempre he sido yo Si tengo ganas Hago lo que me da la gana Tú eres mi destino Si piensan mal No me tiene preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente No vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Cumbia La sonora de Navidad Esto es un escándalo Que te echile Que te echile Y, no te love No te invito Que te echile No te love Que te echile summary Que te echile Ay vida mía Playa, limbo y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca ya me vi Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mi que nadie sepa De sufrir Playa, limbo y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca ya me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mi que nadie sepa Ni sufrir Venga Señora Dinamita Moriré de amor sin que nadie sepa Ni sufrir Dinamita Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mi que nadie sepa Ni sufrir Blanca, lima y dinamita Blanca, lima y dinamita Blanca, lima y dinamita Yo a ti te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales por toditos los canales Canales, 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 canales A ti te gustan las películas Y todo lo que esta de moda A ti te gustan las películas La rumba, la rumba, la rumba y el sol A ti te gusta lo excitante Y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante La rumba, la moda, la conga y el jazz La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica Y seguimos gozándola La parabólica, la parabólica La soñora dinamita Y su amigo, el de Beto Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales... La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica Dama del amor, dama del amor, debes de bailar la cumbia salsa y rock, la cumbia salsa y rock. Y también debes de probar la nueva onda, el nuevo sabor que es fantástico. La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica. La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica. La Cumbia de la Boda En mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mi nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Capullo, es hijo mío el negrito Seguro que sí Dime Capullo, es hijo mío el negrito Claro Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Capullo, es hijo mío el negrito Seguro que sí Dime Capullo, es hijo mío el negrito Claro Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Y la bomba estalló Y matrimonio acabó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Y la bomba estalló Y él, con el negro cargó 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 Y ella, con el negro cargó Oye Sorullo, a todos los llenos La sonora dinamita y su compa Laza Con ritmo y sabor Que mi novia si sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito, me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Sonriendo altanera me dice Baila, baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Rico, 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 rico Es el ritmo Es el sabor Agarra esa raza Que ya llevo el caso Esta es la cumbia Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito Me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al memear su cadera Sonriendo a esta nera Me dice Báilame, báilame Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos ¡Rico! 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 Báilame la suavecita Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Mírame, sígueme, acósame Mírame, sígueme, acósame La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste Me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Hace frío Y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado Sobre esa piedra Y yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste Me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Y seguiré esperando Con la sonora dinamita Y los primos MX ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡No te quiero! La otra noche te esperé La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas Mil horas Mil horas Mil horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste Me miraste y me dijiste loco Estás mojado Estás mojado Estás mojado Ya no te quiero ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡No te quiero! Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se calle con un viejo Porque el viejo si va a la calle Me trae guayaba Me trae manzana Cuando regresa Quien estropeado Quienes cansado Y echa a dormir enseguida Pero el joven se va a derrumbar No me trae nada A medianoche viene borracho Como es el chacho Apenas llega Es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Señorita ¿O debo decir El bombón asesino? Y ese mismo Bailando con la sonora Dinamita Si señor Chiquillo Aunque la gente comente Me dijo la señorita Si me casó con un viejo Sarna con gusto no pica Si pica no mortifica Fue la frase que me dijo Lástima a la señorita Porque el viejo me lleva al cine Si va a la fiesta También me lleva Así como el trago Que me mareado Cuando regresa Echa a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario Si va a la fiesta Nunca me lleva Esa luna de miel Que estamos pasando Como es el chacho Apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Chiquitito ¡Esa luna de miel! ¡Esa luna de miel! ¡Esa luna de miel! Amigos, vamos ¡Esa luna de miel! ¡Venga la alegría! ¡Nos vamos, mi hermosa! Todo aquel que piensa Que la vida es desigual Tiene que saber Que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense Que está solo Y que está mal Tiene que saber Que no es así Que en la vida No hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más leño Vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piensa Que la vida siempre es cruel Tiene que saber Que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piense Que esto nunca va a cambiar Tiene que saber Que no es así Que al mal tiempo Buena cara Y todo pasa Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más leño Vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian Llegó la vida final Llegó la vida final Lo que es bueno hoy Quizás no lo sea mañana He ahí el valor del momento, he ahí el presente perfecto La oportunidad de llegar, tú verás si te montas en ella Agárrate fuerte y ya no te sueltes Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Ríe, llora, vive tu vida y gozala toda Todo es tan relativo, no es que recuerde, sino que no olvido Eso es el perdón, recordar sin dolor Agárrate fuerte y ya no te sueltes Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Ríe, llora, vive tu vida y gozala toda Ríe, llora, vive tu vida y gozala toda Ríe, llora, que las grandiosas no pasan de moda Eso es todo Ríe, llora, vive tu vida y gozala toda Ríe, llora, ríe, llora, que las grandiosas no pasan de moda ¡Azocas! ¡Gracias! Sonora Dinamita, sí señor ¡Gracias! ¡Gracias! Que Dios me los bendiga ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame ¡Qué bello cuando me amas así! Y muerdes cada parte de mí ¡Qué bellos son tus celos de hombre! ¿Qué sientes cada vez que me voy? Ay, qué bello, qué bello, qué bello, bello ¡Ay, qué bello! Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Ay, qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus senos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, ay, qué bello Ay, mírate qué bello eres tú Ay, 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 qué bello Ay, mira, me toca, me besa Y agarrando viajes Con la sonora dinamita Y la morocha ¡Uepa! Dicen que Pinotito Pero es un rojo A mi carrito Es un último modelo Él siempre anda conmigo Donde quiera Voy mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Te nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita, a la orden la llevo No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uh, Yucuta, no me digas Que el viejo tan afortunado Ay, llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene secreto El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Va a hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita, señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque está tan entregada al viejo del sombrerón El viejo del sombrerón Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo del sombrerón Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentro parada en la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentro parada en la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Pipi, pipi, cuando el viejo me toca pipi, pipi, ya me tiene amañada con el pipi Con el pipi, con el pipi, con el pipi, me toca el pido Pipi, pipi, ya me tiene amañada con el pipi Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Pipi, pipi, es a cada ratico que pasa el viejito y me toca el pito Pipi, pipi, es a cada ratico que pasa el viejito y me toca el pito Pipi, pipi, siempre vivo pendiente Pip, pip, cuando el viejo me toca Pip, 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 siempre vivo pendiente Pip, pip, cuando el viejo me toca Pip, 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 ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pido, pip, pip, ya me tiene amañada con el pipí Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre en la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo 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 No me importa que murmuren Y que mi nombre censuren Por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Es un escándalo Vivo mi vida, soy como soy No hay quien me dare por donde voy Intrusos, ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que me tomen por sorpresa Un alma libre siempre he sido yo Si tengo ganas hago lo que me da la gana Tú eres mi destino Si piensan mal no me tiene preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Cumbia Buena sonora Dinavita Esto es un escándalo Buena sonora Dinavita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mi que nadie sepa De sufrir Playa, lengua y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores Si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mi que nadie sepa Mi sufrir Venga Sonora dinamita Moriré de amor sin que nadie sepa Ni sufrir Dinamita Amor de mis amores Amor de mis amores Si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mi que nadie sepa Mi sufrir Blanca, lima y dinamita Yo a ti te comparo con una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se le meten las señales Por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales A ti te gustan las películas Y todo lo que está de moda A ti te gustan las películas La rumba, la rumba, la rumba y el sol A ti te gusta lo excitante Y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante La rumba, la moda, la conga y el jazz La parabólica La parabólica La parabólica La parabólica La parabólica Y seguimos gozándola La parabólica La parabólica La soñora dinamita Y su amigo El de Beto Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se le meten las señales Por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales La parabólica, la parabólica, la parabólica Ponte a practicar el drama del amor, drama del amor Debes de bailar la cumbia salsi rock, la cumbia salsi rock Y también debes de probar la nueva onda El nuevo sabor que es fantástico La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica Y esta es la cumbia de la boda Señorita Gapullo, acepta por esposo al señor Zurullo ¡Ay sí, acepto! Señor Zurullo, acepta por esposo a la señorita Gapullo Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Gapullo, a todos los quiero igual Oye Gapullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Sin perder la calma Dime Gapullo, ¿es hijo mío el negrito? ¡Seguro que sí! Dime Gapullo, ¿es hijo mío el negrito? ¡Claro! Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo ¡Seguro que sí! ¡Seguro que sí! Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Capullo, ¿es hijo mío el negrito? ¡Seguro que sí! Dime Capullo, ¿es hijo mío el negrito? ¡Claro! Y ella le contestó, y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Y la bomba estalló, el matrimonio acabó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Y ella le contestó, y él con el negro cargó Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo 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 No me importa que murmuren y que mi nombre censuren Portoita la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado no se puede controlar Y si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Vivo mi vida, soy como soy Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Intrusos Ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que me tomen por sorpresa Un alma libre siempre he sido yo Si tengo ganas, hago lo que me da la gana Tú eres mi destino Si piensan mal, no me tiene preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Cumbia La sonora dinamita Esto es un escándalo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!